¡Wow! ¡Bienvenidos a la comuna! Donde una prometida y un prometido hablan Sobrado El eterno third wheeler Mira, yo me puse la gorrita hoy Para todos los sobrados allá afuera Oye, el payaso frustrado Y la actriz de Hollywood se comprometieron Y el diseñador de moda Oye, tal vez el diseñador de moda Te puede vestir para boda Por favor, Seba Seba Cavalli No, pero yo creo que se va a tener que ir con niveles O sea, tú vas a necesitar telas de Milán O sea, tú tienes que partir en esa boda Eso lo vamos a hablar ahora Porque la planificación de boda ya ha empezado Nosotros para llevar esto cronológicamente ¿Verdad? Espérate, rapidito Pueden darle un close-up rapidito A que aquí dice bride Yo pensé que decía Barbie Bride Y ahora me voy a quitar la capa Ok, ya podemos continuar ¿De verdad? No, déjate las puestas un minuto Ah, sí, ok La tienes que vivir de prometida Es que yo estoy ready O sea, yo soy una... Es como que quítatelas un momento No estás prometida Póntelas prometida Prometida Continuamos Ok, pues tú mencionas lo del outfit y eso Porque quiero llevarlo en orden Porque en estos días hemos empezado La planificación de la boda Entre comillas Que en verdad no hemos planeado nada Pero hemos tenido conversaciones preliminales Ajá Pero yo creo que debemos empezar con ¿Con dónde? Tú tienes que ser el Oprah Winfrey De este episodio El orden cronológico sería empezar con El compromiso Y después entonces hablar de las planificaciones Y eso, ¿no? Podemos hablar de... Ok, ya yo sé cómo podemos empezar Podemos empezar del momento del shock Para mí No, no, pero ya Yo tengo que empezar No, no, pero espérate Hay que empezar En orden es desde que Cómo compraste la sortija Cómo tomaste... Yo creo que la primera parte del podcast Me toca a mí Hay que decir cuánto costó La sortija también Yo no digo nada en esto Yo simplemente tenía que decir sí ¿Cuánto? Oye, si este video llega a 10.000 likes Y 5.000 comentarios Decimos cuánto costó la sortija El mundo no está listo para eso Yo no quiero saber Ay, yo tampoco sé Y si costó 20 pesos Una colaboración Le enseñé a la cámara Mira, le voy a enseñar Por lo menos se ve cara Se ve cara Estamos caras ¿Se ve cara? Se ve cara Parece como que... Yo no sé nada de sortijas Pero para mí se ve fina Se ve súper linda Se ve fina Close up Mira tu cámara, bebé Yeah Ustedes comenten Si se ve cara O se ve barata Y después traté de adivinar Cuánto costó Mira, y también Alguien que me quiera Hacer las uñas, por favor Gracias Se lo apreciaría Esas uñas son de Walgreens Ella se las pegó anoche Disculpa que te choteé Con Prometida Prometida Se ven lindas Se ven lindas Es weird el título de Prometida ¿Verdad? Es raro Como que novia y esposa Son títulos fáciles Pero como que Ah, esta es mi Prometida Es una palabra como Con cien Cinco sílabas Pero yo creo que El hack es pareja Pareja es el hack de todo O sea, porque pareja Lo deja baby No, tú sabes que A mí no me gusta eso ¿Sabes por qué? Porque cuando una persona Yo le pregunto Ah, le digo Como que tú tienes novio Y me dice Sí, mi pareja Pero a veces Yo no sé si es Que pareja Si es hombre Si es mujer Pareja a mí me hace No sé No te da toda la información No me da la información Sí, pero en su situación Es bueno Porque le tiras la bola En su cancha Como que es mi pareja Tú piensas lo que tú piensas No tienes que ir Sí, pero cuando hemos hecho Contenido ahora Desde que nos comprometimos Es weird Porque es como que Con mi comprometida Eso no es tan releita Eso está raro Espérate, yo todavía Soy tu novia Técnicamente yo todavía Soy tu novia No, tú te graduaste Ya desgraciadamente Sí Desgraciadamente Digo afortunadamente Desgraciadamente Afortunadamente para mí Desgraciadamente para ti No, yo me siento rara Como que definitivamente Como que wow Exacto Vamos a empezar Vamos a empezar En el último episodio Si no me equivoco Hablamos de que nos íbamos De viaje a esquiar Y de hecho Cuando grabamos ese episodio Que fue como una semana Antes de irnos Yo todavía no había Ni comprado la sortija O sea, tú todavía No habías tomado la decisión Todavía Yo había tomado la decisión Pero no había tomado La decisión Yo había tomado la decisión Pero no había tenido La iniciativa De ejecutar Sobre la decisión Ok Estaba todavía Como un poco Yo lo que me di cuenta De este proceso De comprar La parte de comprar La sortija No la parte De tomar la decisión De Me siento listo Para pedirte matrimonio Me siento listo Para esta próxima etapa De nuestra relación Esa parte Esa parte fue la fácil Porque nuestra relación En verdad Nosotros llevamos listos Para ese paso Hace yo diría Que como dos años De lo rápido Que nos movimos Lo mucho que nos queremos Pero La parte De como que Que es intimidante De ir a comprar La sortija O sea Yo nunca había hecho Una compra Como esta en mi vida Y uno escucha Otras personas Que la han hecho Y el costo Que tiene Y la presión Que conlleva Como que escoger La sortija correcta Y uno quiere escoger Uno empieza como A sentirse inseguro En cuanto a Como que quiere Una sortija Que le guste a ella Pero también Una sortija Que como que Cuando la gente la vea Se sienta digna de ella ¿Sabes lo que te digo? Y te pregunto también Porque yo sé que Pues ustedes O sea Estuve entrando A esa decisión Me imagino que No querías que Influence tu decisión Pero de alguna manera También estabas pensando Pues todo esto Va a ser bien público Porque pues yo voy a publicar Cuando lo hice Donde lo hice Que sortija le regalé En teoría todo va a estar Como que bajo la lupa Ah diablo Le compró un peñón chiquito Uno grande Uno que se yo Que no sé si eso también Pues de alguna manera Influyó Esa parte no me preocupó Para nada Y yo ni grabé O sea yo no grabé Ni cuando fui a comprar La sortija con mamá Yo Que vamos a llegar A esa parte del cuento Estoy como de Brincando de Portos Laup Yo no documenté Ninguna de esas partes Y después me arrepentí Un poco Pero en el momento Es como que Me pasa cuando estoy Haciendo cosas Que son bien grandes Que son bien importantes Que me pongo presión Y me siento nervioso ¿Cuál era la cosa No se me hace fácil Documental? Como que ¿Qué era lo más Importante para ti En ese momento? Que la sortija Me gustase a mí O que es Yo tampoco me preocupé Tanto por eso ¿Y qué fue la preocupación Mayor? Honestamente Es como Yo creo que Lo más jodón Fue Tomar ese paso Yo personalmente Conmigo mismo De como que Ya O sea No puedes ser Un niño Para siempre O sea Porque esto es un paso De hombre ¿Me entiendes? El tú ir y comprar Una sortija Hacer esa Inversión En nuestro futuro Hacer esa muestra De compromiso Como que eso es Un paso de hombre Y yo creo que Ese era el bloqueo Mayor que yo tenía De como que Ay Ay Que irónico Que me dices eso Porque cuando tú Me pides matrimonio La primera Lo primero que yo pensé Lo primer sentimiento Que sentí Era como que Wow I'm a woman Como que yo también Sentí Como que a mi lado Sí Yo sentí como que Ah Esto oficialmente Me hace una mujer Como que Y qué cool Que estás diciendo eso Porque literalmente Así mismo me sentí Tan pronto tú me pides Matrimonio Fue como Un cambio en mi mente Sí, sí Como que Ah, esto es Algo distinto Esto es un paso real Que me va a cambiar A mí como persona Y pues para llegar a eso Pues Yo tenía la idea En la mente Yo llevaba meses Con la idea en la mente Y especialmente Desde que Planificamos el viaje Para mí siempre Era bien importante Llevar eso a cabo Frente a nuestra Familia cercana Entiéndase Tus papás Tus hermanos Mamá Ustedes O sea Como que Hacerlo Que el núcleo Fuese testigo De ese momento Porque Ha sido una parte Tan importante De nuestra relación O sea Nosotros Nuestras mejores amistades Nuestros mejores momentos Han sido todos Compartidos en familia Tú eres bien familiar Yo soy bien familiar Yo sé cuánto A tu familia Le hubiese gustado Ser testigo De ese momento Estoy seguro Que la mía también Así que eso era Bien importante para mí Yo sé que hay gente Que le gusta hacerlo Más privado Y después tienes Una fiesta Con la familia Yo quería que la familia Viese El momento Cuando yo me arrodillara Y la emoción En tu cara La emoción En la mía Así que pues El viaje Era la razón Perfecta Lo tenía en la mente Se lo había comentado A tu cuñada El día de Reyes Nosotros tuvimos Una fiesta de Reyes Y ese día Yo en un momento Me encontré Sentado solo con ella Y se lo comenté Ella fue la primera persona Que se lo mencioné Aunque ya yo La había escrito a ustedes Antes de planificar el viaje Como en agosto Agosto, septiembre Por ahí Me acuerdo de Franco Mencionarnos a nosotros A la familia O sea Mamá Andrea y yo Que pues Quería ya Tomar este paso No sabía eso Es de agosto Sí, ya estaba sintiendo Como les había escrito Como que estoy listo Yo creo que este próximo año No era nada Como que lo voy a hacer mañana Vamos a ver sortijas Pero era como que ya Expresando esa intención Y pues entonces Ocurre el viaje Se lo menciono a ella Pero después me envolví Con trabajo Antes del viaje Cosas, podcast Pendejase Y como que no Volviendo a ese paso De a tomar la iniciativa Y como que ser Lo suficientemente Hombre De ir Y ya concretizar La decisión Pues la estaba Lo estaba empezando A procrastinar Y faltaba una semana Para el viaje Y en eso me llama Mamá un día Y ella Oye, yo estaba pensando Porque como la había Mencionado eso Hace un tiempo Yo estaba pensando Coño, este viaje Es la oportunidad perfecta Para que le pidas Matrimonio a your nest Y pues ya una vez Ella me lo menciona Ya se sale de mi mente Y pues ya tengo a alguien Como quien dice Un aliado Ya tengo Y también es apoyo Ya no me puedo esconder Detrás de mi propia mente Porque si nadie lo sabe Pues después Whatever Nadie se enteró Y pues me libro De la presión Pero ya cuando ella Me lo comenta Pues ahí ya Yo le digo ¿Sabes qué? Pues sí Yo lo llevo pensando Y me gustaría Que me acompañes A buscar sortija A comprar sortija En eso Shout out A Daniela Barquette Que tú la conociste El día de nuestra Reunión de clase Pues ella se graduó Conmigo Yo llevaba años Sin hablar con ella Pero su familia Tiene una joyería Se me escapa ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Yo creo que se llamaba En el viejo San Juan Escoqui Pero el punto es que como Mamá me dijo Escríbelo a Daniela Que ella tiene Su familia viene de joyería Ella maybe te puede asesorar Un poco en cuanto a Donde buscarle Etcétera Y yo estuve un tiempo Correspondiendo con ella Hasta que en verdad Lo que hice fue Simplemente ir a plaza Un sábado Estaba en la tienda Con mamá Fui para plaza Y fui primero Para Reinhold Nene Estamos con Te voy a contar Todos los detalles Sí Todos los detalles Claro que sí Yo wow Ok Porque tú no quieres saber Ah no no I mean Bueno tú sabes Donde la compré No fue en Reinhold Spoiler alert Yo no sé Donde comprar Claro que sí Porque la cajita lo dice Ah yo no sé En Baret La terminé comprando en Baret Pero el punto es que Y esto no tiene nada que ver Porque ninguna de estas O sea no es que nadie Me auspició ni nada Pero el punto es que Fui a Reinhold Porque en el internet Vi una que me había gustado Y ese fue Volviendo a cosas Que es como que Ya vamos a tomar acción No lo quería pensar mucho Fui para Reinhold La vi La dejé separada Bendito discúlpame Nunca ni te avisé Que no la iba a comprar Deben estar todavía Aguantándomela allí Yo creo que ya lo vieron Que no Ya exacto Yo creo que no se le dio Y saliendo de Reinhold Ya nos íbamos a ir Para el carro Y pasamos por Baret Joyería Baret Y yo Vamos a entrar ahí Es una joyería Que llevas ahí toda la vida Las joyerías de plazo Son buenas Pero ¿y por qué no te llevaste En la otra? Es la misma ¿no? La dejé en Hold Por Honestamente No sé ni por qué Exacto Porque quería Estudiar otras alternativas Esa estaba un poquito Más costosa De lo que Yo me sentía listo Te entiendo Y pues entonces Pasé por Baret Y ahí Con la señora Que estaba allí Ella nos atendió Vimos todas las sortijas Literalmente las vimos todas Mamá se las midió Yo más o menos las vi Estudiamos todas las opciones Hay unas que son más clásicas Como con el peñón encima Y ya Pero no sé A mí me gustaba algo más para ti Como que brillara Por todos lados Que Que fuese como que Extra Entre comillas Y que se sintiera Que Que pega con tu personalidad Y a tu preguntadorita Yo nunca me preocupé Por el que sortij a darte Porque Tú nunca me has expresado Como que Esto es lo que yo Tú no tienes Como que un Pinterest board Con Para tu boda Y esto es lo que yo soñé de niña Cuando yo jugaba Muñecas Recreando la boda Y este es el traje que quiero Este es la Como que Tú Tú no eres ese tipo de persona Por lo menos No me lo has dado a entender No Así que yo sabía Que con cualquier cosa Que yo te comprara Del corazón Tú ibas a estar feliz Y Pues eso fue lo que hice La compré como Cinco días antes del viaje Mamá se la llevó Para su casa Yo ni me la traje para acá Porque con lo investigadora Que tú eres Y lo más mentiroso Que yo soy Exacto Lo gracias a Dios Que yo no te vi Yo ni me di cuenta Que estaba medio suspicious Ni nada Y que bueno Que no chiquito teléfono Es que yo no estuve sospechoso O sea Yo no estuve Que no me entró Como que esa de Como que Espérate ¿Qué estás ¿Qué está pasando con Franco? Lo mejor que yo hice En realidad fue Planear Con tan poca anticipación Porque no No tuve margen Para ser sospechoso Porque si yo hubiese estado Cuatro meses Como que Me voy A plaza Misteriosamente O después voy Para el viejo San Juan A pasar el día Ya tú hubieses estado Como que ¿Qué carajo está haciendo Este tipo? Sí, 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 sí Pero fue todo Como tan rápido Que no te di Ni tú estabas Yo nunca había visto Una persona Como que Con tan poca idea De lo que iba a pasar Y pues Ella guardó la sortija Hasta que nos fuimos De viaje Y ahí entonces Ok Vamos para el viaje Ahora Rápido Cuando me Vamos a hablar Del día Déjame subirme el cíper Espérate Ajá Pues nada No queremos que pase aquí Como Drake Pues entonces yo Ah, algo que se me olvidó mencionar Es que Franco A mí me encanta Porque Franco va con toro No creo que sea igual Que el video de Drake Bueno mi amor La gente quiere saber Los detalles Esto es un podcast Ay, yo, ok Yo no sabía ¿Verdad que sí Oprah? Sí Yo pienso que sí Sí Esto no es una historia Que podemos rush through Está bien, está bien Yo no sabía estas cosas Esto no es un TikTok Yerle Aquí no hay que jackear El algoritmo Pues entonces Compré la sortija Y en eso dijo Ok, pues tengo la sortija Ahora pues Siendo a tu punto de ahorita Quiero capturar este momento No quiero tener la presión De yo como que documentarlo Con el teléfono Quiero estar presente En ese momento Poder disfrutármelo Pero a la misma vez Quiero poder capturarlo De una forma cabrona Así que empiezo A buscar fotógrafos Y me empiezan a salir Todos estos fotógrafos Que hasta te toman fotos Yo no me di cuenta De nada de esto Ajá Bueno mi amor Era como tú piensas Que yo estaba chequeando Instagram Pues yo estaba mirando fotógrafos Hablando con fotógrafos Por DM Y empecé a encontrar Estos fotógrafos Hasta que hacen unos shootings Que se tiran Y esquían contigo Pum pín Y de repente Estas rodillas En el medio de la montaña Eso estoy en tos Se veía brutal Con lo rápido que yo voy Y nunca viésemos Sí yo era como que Muñeta Mirando al fotógrafo Como que Dale pues para la próxima vez Que nos tiremos Y tú Pim Pero Hasta que finalmente Encontré una muchacha Mountain Marta Mountain Marta Fotografía En Breckenridge Colorado Correspondí con ella Pum pín pán Y nos decidimos En vez de hacerlo En la montaña esquiando Vamos a simplificarlo Ella me sugirió Como este punto En el tope De una montaña Que es un mirador Bien famoso allí Me enseñó unas galerías Que ella ha tomado allí La contraté Y le dije Ok esto yo lo quiero hacer El primer día Porque yo no quiero Estar todo el viaje Con la presión De fucking La soltija El plan La cosa Yo quiero salir De esto Pan Ay espérate Brinqué una parte Bien importante La de pedirle la bendición A tus papás Es verdad Bueno pero Podríamos decirlo después Pero nada Está bien Dilo ahora Eso fue lo más nervios Que me ocasionó De verdad Sí Estabas cagado Estaba bien cagado Cuéntame Es que lo que pasa Es que no eran nervios De que me fuesen A decir que no Yo estaba bastante claro Coño O sea me gustaría Me hubiese encantado Pensar que me iban A decir que sí Pero ese tipo De conversación Tan formal Y como que Volviendo a lo que Mencioné ahorita Ya una vez Uno toma ese paso Ese es el primer Compromiso que uno hace ¿Me entiende? Y el tú no estar allí Éramos como que Nosotros tres Ellos me citaron Al apartamento Yo le texte a tu mamá Mira me encantaría Reunirme con ustedes Antes del viaje Y ella se asustó Al principio Porque espérate Pero está todo bien Y yo sí Me quiero reunir con ustedes Pero Jornest no puede saber Ya ahí Me imagino que Ya lo sabía Pero después Ella reveló en el viaje Que ella actuó Como que asustada A propósito Que parece que Ella se lo imaginaba Y como que pues Culió con eso Pero Eso fue Fue un momento Simultáneamente Súper bonito Porque nunca había tenido La oportunidad De compartir con tus papás Así como tan Estuvimos Terminamos hablando allí Como tres horas Ellos me citaron Al apartamento Y pues yo llegué Y yo creo que Estábamos todos Un poco nerviosos Porque las primeras Dos horas De las tres horas Ni mencionamos El tema De la reunión Bueno y mamá Y me dice que papi Estaba tan nervioso Que él todo lo que Estaba haciendo Era limpiar el apartamento Tu papá estaba limpiando Fin, 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 fin Y él cada como cinco minutos Decía bueno cuando ustedes quieran Y yo no te preocupes Sigue limpiando Y yo y tu mamá Hablando de algo Pero estaba todo el mundo Como que consciente Pero que caramba Todos estaban como que Ahí mirándose la cara Por dos horas Antes de realmente hablar Es cuando uno está Procrastinando un tema Que nadie Todo el mundo quiere tocar Pero nadie quiere En verdad Tener la conversación ¿Me entiendes? Es raro Es lo que te digo Es como la formalidad De locación Lo que le da nervios A uno Porque es como que Yo he conversado Con tus papás Un millón de veces Pero la formalidad De como que Tener que sentarte Y pues Te quiero pedir la bendición Etcétera Yo lo dije Como ustedes saben Yo amo a su hija Inmensamente Ese es difícil Me imagino Y la realidad Me arrepiento un poco de eso Yo lo dije súper rápido Le quiero pedir la bendición Para pedirle Matrimonio a Ernest Como que no hice un speech Porque fue como que De repente Después de un par de horas Hablando Tu mamá finalmente Dijo como que Ok Porque tu papá Estaba hablando un montón Y qué sé yo Y ella le dijo Bueno Ernesto Vamos a dejar que Franco Nos cuente ¿Por qué fue que nos citó aquí? Y ahí yo como que paniqué Y literalmente Hice la pregunta Y ya Como que no No tuve un Llamo demasiado ¿Y qué dijeron ellos? Tu mamá empezó a llorar ¿Mami lloró? Sí, tu mamá lloró ¿Mami lloró? Sí Estuvo bien bonito Ese momento me encantó Y pues Mami lloró Qué cute Y tu papá me dijo que sí Tu papá lloró a su forma ¿No? Sin lágrimas Pero como que me entiende Bueno Ernesto lloró En el matrimonio Sí En el compromiso En el compromiso Ellos dos están riendo Y estoy llorando Si ven el video En nuestra plataforma En Instagram O TikTok Literalmente En el video Se escuchan ellos Riendo y llorando Yo creo que eso es Lo más lindo La combinación de risa y llanto Es la mejor Es como Yo no sabía Si se estaba muriendo De la risa O estaba atacado Llorando Pero el punto Es que ese Ese momento Fue pues Bonito Porque fue la Eso ya fue Lo que concretizó Ok Como que esto va Esto se va a dar Ya tengo la bendición Ya tengo la sortija Ya tengo el plan Y pues por otra parte También me encantó Poder compartir Ese momento Con ellos Porque fue como Fue como un momento De como De profundizar Y crear Esos lazos familiares ¿Me entiendes? De como que estamos Compartiendo en este momento Súper íntimo Y bien brutal Que nunca habíamos Compartido antes Y sin mí también Como que el hecho De que yo no estaba ahí Exacto Y tú estabas como que Uniéndote a ellos De esa manera Y es raro Porque es como Un secreto De cierta manera Que en esa parte Se siente hasta Un poco sucio Porque tú hasta La semana antes En esos días Tú me seguías diciendo Como que Ay estás como que bien En tu mente Estás bien en tus cabezas Y yo Bien en mi cabeza Pero te prometo Que es por buena razón Después de hecho Ellos se querían Ir a comer Con tu hermanito Y fue como Todo este plan Porque si tu hermanito Se enteraba Etcétera Nada Le pedí la bendición Contraté a la fotógrafa Me reuní con todos ellos No a la misma vez Pero como que Les dije a todo el mundo El plan Y pues nos fuimos Para el viaje Todo el mundo En la misma página Qué cool Y tú quieres retomarlo de aquí No yo En todo este momento Yo estoy Yo no sé nada Yo estoy súper entusiasmada De que voy a hacer una Voy a estar viajando Con mis dos familias Sí So ya yo estaba contenta Y ese día Tú nunca habías estado Tan emocionada Por un viaje No Primero que nada Los viajes para esquiar Para mí son Como que sagrados No los había hecho En un montón de tiempo Con mi familia Son bien Ahora yo creo que Como que de adulta Es mucho más difícil A veces hasta Hacer viajes familiares Sí Este So yo estaba bien contenta De tener un viaje familiar Donde pudiésemos estar Todos en la misma casa Donde no era como que Nos íbamos a distraer Con otras cosas Sino que era algo en grupo El hecho de que también Yo he viajado con tu familia también Y obviamente yo amo a tu familia So el hecho de tener las dos familias Era como que Oh I'm complete Estoy completa Como que estamos todos aquí Este Y ese primer día Yo estaba bien contenta Y yo me acuerdo Cuando yo bajé O subí Estábamos abajo Nuestro cuarto era abajo En la casa Y yo subí Yo subí a la A la cocina Y ya todo el mundo Estaba como que Desayudando y que se yo Y Andrea viene y me dice Ok pues ya planifique Para ir a una cena hoy Y vamos a ir a este lugar A tirarnos fotos En un lugar súper lindo Que se ve el lago En las montañas Y yo Oh que cute Como que Que cool Y obviamente Para la gente que no sabe Andrea Mi cuñada La hermana de Franco Ella ya de por sí Es una Planificadora O sea Ella siempre está planificando So Para mí Se sintió bien natural El hecho de que Ella estuviera Planificando una cena Para toda la familia Y como que Hacer una actividad Sí por eso fue que Yo le delegué La responsabilidad De como que Ok este es el plan Pero le dije a ella Andrea tú lo vas a vender Como si fuese tu plan Ajá Y lo vendió Teníamos reservaciones Para cenar Y yo le dije Ok tú vas a decir Tenemos reservaciones Y ella fue la que me ayudó A conseguir el restaurante Donde celebrar después Y cenar Ella fue la que hizo La reservación del restaurante Así que yo le dije Pues esa mañana Orgánicamente Que ya todo el mundo Estaba en la misma página Así que todo el mundo Iba a decir que sí Excepto tú Pues tú di Ay encontré este Ay que podemos ir a ver El atardecer aquí Lo cogemos suave hoy Después vemos El atardecer aquí Vamos a cenar Va a ser un día perfecto Y tú ok You're perfect Estudiste cero lucha Yo en algún momento Pensé como que Diablo Maybe En algún momento del día Pues hay que como que Tener un momento raro En el que pues Yarnes quiera hacer algo Cuestiona uno de los planes Como que no no Pero vamos para acá Lo más cercano a eso Fue yo queriendo Comprar unas galletas Sí Nosotros de camino Al compromiso Y ella Porque lo que hicimos ese día Fue en realidad También a donde fuimos Queda bien alto Así que ese primer día Estaba todo el mundo Como Yo estaba todo jodido Estábamos todos Medio todo jodidos Colorado particularmente Colorado es alto Pero donde nosotros fuimos Que es Breckenridge Es uno de los Yo mes después Me encontré una enfermera En la montaña Y ella me dijo Que es uno de los tres puntos Donde ocurren más enfermedades Por altura Que ella trabajó allí Un tiempo en el hospital Y le llegaban a cada rato Casos de personas Que por la altura Se desmayan Sangran por la nariz Etcétera Así que Seba estaba jodido Nosotros estábamos Todos churreteando Estábamos como que Ese día yo cagué Como siete veces Tú me seguías preguntando Porque tú sigues yendo al baño Y yo pues Mierda porque te voy a pedir matrimonio Estoy cagado Eso sí fue lo raro Porque yo le decía Franco Como que Estás bien O sea Ha ido al baño Como cinco veces ya Pero la altura te ayudó Porque todos estábamos Más o menos igual Exacto Maybe tú te diste más cuenta Porque te lo decía Pero estábamos Estás yendo al baño Todo el día Pero el punto es que Pues llegamos allí Y el plan de ese día Era como que Vamos a aclimatarnos Allá hay un pueblito Bien bonito Así que nos levantamos con calma Hacemos un desayuno Todo el mundo Póngase bonito Porque esta tarde Nos vamos a tirar fotos Eso te lo dijimos Un par de veces Y todo el mundo Estaba como cuestionando Tu outfit Todo el mundo Cuestionaba mis pantalones Mira pero ¿Estás segura que esos pantalones? Y yo Ajá Tienen flow Like what you mean? Quiero vestirme rosita Like sí No me voy a poner unos maones Yo fui a donde mi hermana Y tú Y Juliet André Y Juliet Y yo Fucking mira lo que se está poniendo Y Ernest Ayúdenme Vayan y díganle algo Y ellas te iban como monitoreando Cambiando Ah no Nadie me cambió Yo terminé poniéndome Lo que yo quería ponerme La manera Si te hubieses puesto un outfit Que no íbamos a probar Que no iba a ser el caso nunca La manera de convencerte Te iba a decir Me encanta tu outfit Para que tú pienses que está feo Exacto Ah mira me encanta tu outfit De verdad Te encanta No lo creo Wait a second Pues yo no sé En verdad A mí me gusta Maybe en 10 años Digo Ya lo que es ridícula No no Te rompiste Te lo viste brutal Te lo viste brutal Pero era como que Quería estar rosita Estoy bien en mi Barbie era Como pueden ver Mi preocupación No era que tu outfit No estuviese brutal Porque a mí me encantó Era más que tú estuvieses segura Que esto es un outfit Que tú quisieras Que en fotos estuviese Como que asegúrense Que ella está 100% bulletproof Contenta con ese outfit Bueno y Las gafas De Supernova Esas que se compró Ahí que tú estás Cagado Sí Ella en el pueblo Se dijo Ay me compré unas gafas Pero ya eso De Soy 101 Las grandes Mamá se las tuvo que arrancar Justo antes Ella me la arrancó Yo creo que eso fue el primer Como que el little hint No yo te las quité En el carro Cuando íbamos de camino A la montaña Como que dame las cabronas Gafas estas Yo estaba que te las rompía Y las puse en el cup holder Y yo yes Ok ya se las quité Las puse aquí No se va a acordar Que están aquí Nos bajamos Y después yo me bajo Y tú tienes las cabronas Gafas puestas Y yo me cago En las gafas Puñeta Pero mamá dijo Para que se te vea La cara en la foto Bien desculida Yo quería mi flow Ok yo quería mi flow Flow over everything Pero ok Estamos en la montaña Y yo estoy Gracias a Dios Bueno nos vamos del pueblito Como a las 3 Porque la fotógrafa Me había Espérate que la fotógrafa Me había dicho A las 4 y 15 Tú tienes que estar arrodillado Porque el sol cae Ya a las 5 y 15 No hay sol Es de noche Y lo que yo tengo contigo Es una hora Así que tendríamos Teníamos de 4 y cuarto A 5 y cuarto Estricto Así que yo estaba allí Ya estábamos en una barra Tomando cerveza Yo seguía yendo al baño A cagar Se acercaba el momento A las 3 Me puse mucho más nervioso De lo que yo anticipé Que me iba a poner Yo amanecí ese día Chilling Cero nervios Pero cuando el momento Se acercó Y eran más nervios Volviendo Como que por el Porque todo quedara bien Porque tú tuvieses Para mí era bien importante Que tú Fueses genuinamente Sorprendida en ese momento Yo sé que hay muchos Compromisos que como que Ah más o menos Me lo sospecho Y como que I'm walking to my engagement Como que Ay no puede ser Me ha pasado Te arrodillaste Yo sabía que te ibas a arrodillar Pero ah Y no me gusta eso Para mí es bien importante Como que la sorpresa A mí no me gusta Ni que la mujer sepa Es como que Lo cabrón Ya tú sabías Ya tú le habías dicho A la sortija Ya tú le habías como que Yo he visto compromisos Que los dos están vestidos de blanco En la playa más bonita De Puerto Rico Es como obvia Fucking mente Iba a pasar esto A mí no me encanta eso tampoco No y hay veces Que pues cool Está lindo Pero tú estás caminando Hacia un sitio Una playa Y de repente Pues hay un cartel Que dice Marry me Y es como pues cool Maybe esa es la sorpresa Pero yo quería que Cuando yo me arrodillara Fuese como que ¿Qué está pasando? Bueno Porque yo amo las sorpresas Bueno y así mismo fue Exacto Pues el punto es que A las cuatro y cuarto Teníamos que estar allí Y ya estábamos en la barra Y yo como que Ok vamos Todo el mundo Vámonos Y Ernesto Parando Quiero galletas Quiero gafas Quiero crepas Ay espérate Que no me quiero ir todavía Y nosotros casi como Cargándola en el hombro Grabando absolutamente Todo Absolutamente Todo ese día Yo estaba grabando Maybe el destino Te dijo como que Graba todo esto Porque sabes Dios Honestamente sí Yo tengo que decir Que antes de que Me pidieran matrimonio Ya de por sí Yo estaba como que Bien agradecida El día estaba perfecto Yo sentía como que Yo estaba bien contenta Ya yo estaba como que Ah ¿Te acuerdas que Nos tiramos hasta una fotito Y todo Y yo Ah This is the perfect moment Y yo estaba como que Y yo sonriendo tieso Embarraba Y tú si tú supieras Pero te pregunto Porque esto todo ha sido Del lado de Franco Ok Pero si el viaje hubiese sido De ustedes dos nada más Maybe te lo hubiese sospechado Hubiese ido igual de clueless Que fuiste para este viaje Hubiese estado clueless Hubiese estado clueless También De verdad Que esas cosas Como que tú ni las piensas O sea No Es que y también Ya le he pedido matrimonio 15 veces También Sí pero tiene que haber Una vez que de verdad Tengas la pepa en la mano Sí Porque matrimonio sin pepa No es matrimonio Pero eso da todo parte De la estrategia Porque es como que Me entiendes Mientras más veces Le pida matrimonio Informalmente Menos se va a esperar El de verdad O sea Yo llevo pensando Esto hace años Ajá Ok Pues vamos al momento De que estamos en la montaña De hecho Vamos a hablar Rápido Del de Costa Rica Pero bebé ¿Por qué no cuenta más ¿Qué es? Bebé Porque es que me encanta Aquí está todo el mundo Con nosotros ¿Pero con qué le pediste matrimonio? Con un racimo guineo En Costa Rica Oye el de Costa Rica Fue bien bonito Dile el de Costa Rica Dile cuéntale tú El de Costa Rica Ok Estamos en Costa Rica Antes de que nosotros fuéramos Tú sabes Conocidos por TikTok No llevábamos ni un año Juntos oficiales Exacto Ese fue el primer viaje ¿Cuál fue el viaje de ustedes? Juntos Sí Nuestro primer viaje Claro que sí Fue en septiembre Bueno no Mi amor Habíamos ido a Colombia Habíamos ido a Miami Pero Miami y Colombia Siempre había sido con otra gente Y por el trabajo Fue la primera vez Que viajamos solos Juntos Ajá Fue nuestro primer viaje O sea que planificaron juntos Para un viaje de ustedes Digo y era Nos íbamos a ir Cuatro días a Nueva York Con fin de semana a Nueva York Pero mi amor Déjame contarlo yo Ok So íbamos a Íbamos Déjame hablar Ok Yo estoy aquí con dos cafés Estoy así rápido Oye Pero te has comportado Súper bien Sí Gracias Con los dos cafés He tenido que tragar mucho Pero nada El punto es que Ese viaje Fue en el 2021 Yo había venido de grabar Mi película de Navidad So tenía un par de dinero Y decía Vamos baby Vamos Te voy a invitar A donde tú quieras No mentira Pero habíamos ido Íbamos a Nueva York El día que íbamos a salir A Nueva York Pasa un huracán Fuerte No no Literalmente suena la alarma Para ir al aeropuerto Y lo primero que yo hago Así Ver el celular Todo el mío Para apagar la alarma Y me tengo como Cinco notificaciones Que todos los vuelos Han sido cancelados Porque hay unas inundaciones En Nueva York Severas Sí So nosotros ya teníamos Ya teníamos todo empacado Y nos fuimos a desayunar A brunch Y en ese momento dijimos ¿Y por qué no nos vamos Para otro lado? Sí porque La noche antes fue que La noche antes fue El release party De fucking loco De fucking loco Mi primera y única canción Que esa es parte De la historia icónica Pero ese party estuvo bueno Ese party estuvo bueno Que yo estaba vestido Te recuerdas Con un susto negro Así que esa mañana Franco cantó En un lugar primero que yo Sí Y con par de gente Lo que Loco Yo me quedé sin aire A mitad de canción Pero el punto es que Estábamos medio Todavía medio picaditos Porque la noche antes La habíamos dado duro Fuimos a bronchar Fuimos a bronchar El punto es para Para no contar Todos los detalles Decidimos Buscar un vuelo Y el más barato Que estaba Sí como que nos vamos Si nos vamos Vamos a coger El primer vuelo que encontremos Nosotros en el bronche Estábamos hablando Hasta vamos Y si nos vamos Para Amsterdam Nosotros empezamos Por Europa Los pasajes estaban A mil y pico Y fuimos bajando Nos fuimos acercando Nos fuimos acercando Nos fuimos acercando A Puerto Rico Hasta que encontramos Uno a Costa Rica Por 300 pesos Sí Nos fuimos para Costa Rica Tomamos para Costa Rica Nuestro primer viaje Junto Costa Rica está precioso Para mí Ha sido uno de los mejores Viajes del mundo Ese viaje estuvo brutal Sí En cada hotel Que nos quedamos Había aguas termales Siempre que nos metíamos En las aguas termales Era como que Ah que rico Estábamos en heaven En un paraíso El punto es Que en una de las últimas noches Después de nuestro Hermoso viaje Estamos en un lugar En Monteverde Monteverde Costa Rica Que es donde están Los bosques nublosos Que tienen las nubes Sí Y nos estábamos quedando En un glamping Por primera vez En nuestras vidas Una caseta de esas Como circular Sí Bien espectacularmente linda Bellos Y ahí mismo en el sitio Tenían un restaurante Que yo no sé Ni cómo describírtelo Pero hasta el sol de hoy Es la experiencia culinaria Más única Que hemos tenido En nuestras vidas Porque el restaurante Tú coges un elevador Pero tú llegas A un Cuando te digo El tope de un árbol Es como entremedio De un árbol Es como si Entre esas ramas Un treehouse Es como el árbol Más grande que tú has visto El árbol de la vida Como una ceiba así enorme Sí O sea Grandísimo Y tienen un pasillito así O sea Tú subes Llegas Y entonces tú caminas Como por un pasillito así De madera Entre los árboles Y entonces A mano derecha Y a mano izquierda Tienen como unos Cuadraditos de cristal Que tú ves todo para afuera Y son individuales Cada cuadradito Es una mesa Para una pareja Este es un restaurante Básicamente en cristal Carísimo Pero la cocina arriba O suben la comida No es un restaurante Tú pagas un flat fee Eran como 200 pesos Por persona Por 14 cursos Eran como 14 cursos Y el tipo Cada curso Te los describía Como si fuese Un verso bíblico Porque cada plato Era como también Una obra de arte Que estaba inspirada En los conquistadores O sea Era una descripción De como media hora Las primeras par de veces Era como flaco Tenemos hambre Vamos La clase está de historia Vamos a celebrarla No puede ir con hambre Porque te la han visto Pero ya al final Es como que Porque nos empezamos A dar palo Entre traguito y traguito Pues nada El punto es que Estamos teniendo Literalmente Una de las cenas Más bellas Más románticas Del mundo En el lugar más bello O sea Y Yo no sé qué fue Pero Franco De repente Maybe en esta parte Me puede interrumpir Es que ya llevaba Tres traguitos Ya llevaba Tres traguitos En la noche Estaba espectacular Estábamos terminando Un viaje mágico Y de repente Como que Me empiezo a poner así ¿Sabes cómo? Cuando uno Sentimental Cuando estás medio picadito Que te pones como que In your feels Pero no triste Si no es como Pero te pones expresivo Como bien Romántico Como cuando ves una película De esta Coming of age De un atleta Que se lastima Y resulta que Los doctores le dijeron Que no iba a poder Volver a jugar Y al final La última escena Es él volviendo a jugar Y como que lloras Pero de la alegría Me puse así Y entonces Me bajé de la silla Me puse de rodilla Y le quité la sortija De una mano Una sortijita como de Sara De seguro De siete dólares y medio No era de Sara Ok Con el dedo manchado Con el dedo manchado Ella tenía el dedo verde Era bastante linda Esa es una de mis sortijas Con una roca verde Bella, preciosa Pero nada Y entonces Le pedí matrimonio Pero fue un discurso O sea yo le quité la sortija Y le di un discurso En la rodilla Sí, arrodillado Y tú sabes qué Algo que sí me pasó En ese momento Que fue la primera vez Que él me pide matrimonio Informalmente Pero formalmente Te lo juro Fue formal y informalmente Dios mío Aquí hay un musicón atrás Aquí hay un parque Pero no se escucha No se escucha Ok Este En ese momento Si tengo que decir Ay me puedo quitar las gafas ya Sí Ok gracias Uff Tengo el maquillaje bien Ok En ese momento Tengo que decir Que me pasó algo Que no puedo ni explicar Pero fue que Literalmente Toda mi vida Flachó al frente de mis ojos De verdad Te lo juro Los palos estaban buenos Me hice meter un poquito De ayahuasca Ahí en Costa Rica O algo Yo no sé Pero te lo juro Que yo vi literalmente Todas las relaciones fallidas Todos los momentos malos Todos los momentos Que yo como que Didn't work out En mi vida Y particularmente De relaciones Como que todas las relaciones Que pasaron antes de él Y te lo juro Que fue como que Bien mágico Fue como que Oh Like Este es mi pareja Sí Y eso es algo Que nunca me haya pasado Y este caballero Fue la culminación De tu vida romántica Literal En el último slide Salía Franco Así con un bigotito Bueno ella me dijo que sí Y fue como que En el momento se sintió Yo llorejé Cuando digo formal e informal Es porque en el momento Se sintió bien real Después estábamos acostados De noche Después de la cena En la cama Y era como que Nosotros estamos comprometidos En verdad Era como que Si no tienen la pepa No hay compromiso No no yo sé Pero era como que Un Como cuando Los manices Estos le ponen Una sortija De precompromiso A una mujer Que es como que Sí eso está bien manito Digo lo digo yo Que le pedí matrimonio Con una sortija De ella de Sara Y el dedo verde Que no era de Sara Y te recuerdas Esa vez Hasta el principio De la cena Que fue bien cool Te tiran una foto ¿Dónde está esa foto? Y después El último curso Es como un Te traen como una cárcel Que es el Te digo Todo es una clase de historia Allí Te traen como una cárcelcita Makeshift De Chiquitita Adentro está la foto Y tú tienes que adivinar El código Para abrirlo Una adivinanza Basada en lo que has aprendido De los 14 cursos Y te ponen un timer Tienes como un minuto Y lo hicimos Para poder descifrarla Y lo desciframos Y entonces la abres Y te dan la foto Que todavía la tenemos De nosotros Ahí en la mesa Bueno pues les tengo una idea Cásense en Costa Rica Maybe sería La culminación perfecta Pero es que me quiero casar En un sitio Que nunca hemos ido En el árbol Bueno vamos a terminar La historia Para llegar a esos detalles A la nieve A la nieve Ok pues ya Habiendo pasado eso Que era algo bien íntimo Y a tu punto Yo creo que fue lindo Porque fue algo bien íntimo Entre nosotros Ya como que ese compromiso Lo habíamos hecho Como que energéticamente hablando Exacto So cuando pasa eso Yo estoy aquí esperando A que todo el mundo Se reúna Porque es que difícil Es reunir gente Hay muchas Todas nuestras familias Estaban como que uno Por un lado Otro por el otro Tu hermanito tirándome Bolas de nieve Porque era el único Que no sabía Vimos a la nieve A la nieve Ya nos fuimos de Costa Rica Nos fuimos de Costa Rica Ya el cuento de Costa Rica culminó Está bien Estamos en la nieve Es que hay tanto que contar Que estoy como Dale Yo estoy tirándome fotos Tirándome selfies Blablabla Making sure That my makeup looks good Y Todo el mundo Estamos caminando Porque Andrea me dice Ay este lugar No no Ven para acá Para esta área Porque aquí es donde Yo lo vi en TikTok Que es la mejor foto Ok Para tirarnos fotos familiares Entre comillas Pero entonces La primera foto Es como que Ah pues ustedes dos La primera La primera una de pareja Ustedes dos Dame las gafas Dame las gafas Y todo el mundo posteado Así mirando Como que Dale Yo no había pensado nada Porque todo fue muy rápido También A todas estas La fotógrafa está como Al lado de nosotros Pero chilling Como que parada ahí Tú le pasaste por el lado A la fotógrafa Hay mucha gente No es que hay mucha gente No había tanta gente Pero había suficiente gente Pero si había su parejita Pero en esa esquina La única que estaba Era Mountain Mart Aparte de nosotros Pero que caras Yo no voy a pensar Yo estoy pensando Si yo la vi Probablemente lo que pensé Ah ella está tirando fotos Del ambiente No y ella culió Porque ella fue con el esposo Que no estaba sola ahí Como una extraña Sino que estaba con el esposo Hablando Digo tenía siete bultos Pero ajá El punto es que Estamos ahí en familia Y de repente Como que nos empujan a nosotros ¡Dale uno a ustedes primero! Mamá te quita las gasas Y bueno Yo estoy acostumbrada A que nos tiren fotos en pareja Yo siempre quiero una foto en pareja Para mí fue como que ¡Ok! Ajá Y estaba bien bonito el paisaje Y yo te tiro el brazo Como que poso para la foto Y es como que Ok ¿Cuándo lo hago? ¿Cuándo lo hago? ¿Cuándo lo hago? ¿Cuándo lo hago? Bueno y en el video Estaba como que yo Baby pero este no es mi lado Ajá Y yo era como que Yo tratando de sonreír Y actuar normal A todas estas Pero en donde tú tenías La sortija Bueno mamá lo tuvo Hasta este momento Journey se bajó del carro primero Cuando Journey se baja del carro Yo regreso al carro Cuando ella está por allí Grabándose el físico y ese yo Y ahí mamá me lo pasa Y me lo meto como en ¿Sabes que los jackets de invierno Tienen como un zipper? Por eso Pero si tú fueras A poner a Journey en este lado O sea Iba a sentir full La sortija ¿No? Porque eso viene Seguramente ni me hubiese dado cuenta Seguramente no se hubiese dado cuenta Pero lo tenía En alguno de los bolsillos Del lado Y el punto es que pues Nos tiramos la foto Y ya ahí era como que This is the moment Te quedaste sin tiempo Y ya no hay más que procrastinar Ahí sí estabas cagado O ya estabas relajado No yo estaba tenso Con ganas en ese momento Pero era más por Yo estuve toda la noche La noche antes Yo estuve toda la noche Como tratando de practicar En mi mente Que te iba a decir Y lo único que me salía Era como que Flaquita Este es el momento O yo llevo esperando Por este momento Desde que te conocí Eso es lo único Que me salía Yo estuve toda la noche De antes Sabes cuando Tú tienes como un recurring Un pensamiento recurrente Que no se te va Pero es bien corto Y es casi como Flaquita Yo llevo esperando Por este momento Desde que te conocí Flaquita Y después como que quería Quería añadirle a eso Pero no me salía más nada Y volvía Flaquita Yo llevo esperando Por este momento Desde que te conocí Dando vueltas en la cama El punto es que Ahí yo me virón de ti Con una cara Como si acabo de ver Un fantasma Y tú te empiezas A dar cuenta Porque yo estaba Posando para la foto Y de repente hago Así Y tú ¿Qué carajo le pasa a este? Como que estás bien Y yo Flaquita Estuve esperando Por este momento Con los labios Tiemblando A mí me tiemblan los labios Cuando me pongo nervioso Y yo lo conozco tan bien Que yo sé cuando Franco Son bien pocos Los momentos Que a Franco le pasa eso Conmigo O sea De que estás como que Nervioso Y son especiales Porque cuando te pasa eso Es como que Ay que cute Me recuerdan a las presentaciones Orales de la escuela Sí So en ese momento Cuando ya terminamos las fotos Que yo lo miro Y él me dice Flaquita Yo llevo esperando Por este momento Desde que te conocí Y ahí tan pronto Él me dice El flaquita En realidad Ay tu cara cambió Ahí sí que ya tú Es como que ¿Qué está pasando? Sí Cuando tú dijiste El flaquita Yo Ay Y te empujé Tú me empujaste Porque yo pensaba Que estaba jodiendo Yo Ay aquí viene el chistoso De nuevo Ay como que Dene Deja de joder Y cuando seguiste hablando Y vi que toda mi familia Estaba Con sus telefonitos Como que Yo Oh no Y el momento es bello Yo estoy viendo las montañas Yo Ah si Si va a haber un lugar Es este lugar Como que si va a haber un momento Va a ser este momento Y ahí Y yo me arrodillé rápido Sí Y a mí se me agujaron los ojos Yo me fui Caminé para otro lado Caminé como cinco pasos Y ya yo tengo los ojos Súper aguados Tú estabas diciendo ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Y yo así Yo no me atrevía ni a abrir Porque no te había formarme No me había dado break De preguntarte ¿Te quieres casar conmigo Para abrir la suertija? Así que yo estaba así Sí Con un minuto así Y que fue lo que tú me dices Baby pero ven para acá Como que ven para acá Que tengo Se me va a mojar el pantalón ¿Me gustas? No, no Ya yo no me recuerdo ni que te dije Pero yo te dije En un momento te dije Bueno Si me quieres decir que no También es válido O sea no me tienes que decir que sí Seguían pasando los minutos Y yo No fueron los minutos Es que en el momento Se siente largo Yo estaba viendo el video Y el video todo pasó Bastante rapidito Sí, en el momento Se sintió como par de minutos Pero sí Pero los primeros como 25 segundos Tú estuviste en el ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Dando vueltas para adelante Y para atrás No me creía Después logré que te acercaras Ya cuando te acercas Las lágrimas te están bajando Y ahí ya me da break de hablar Ya me dio una vergüenza Pero no vergüenza Era como que esta timidez tan Incontrolable De como que Qué vergüenza Estamos haciendo esto Al frente de mi familia Mi primer novio está ahí Viéndonos Mi papá Yo como que Mi papá está ahí Qué vergüenza Fue como que me sentí Como una niña de nuevo Como que Uy Esto está sucediendo En frente de mi papá Y justamente ahí mismo Fue como que Tuve el pensamiento De como que Me siento como una niña Pero a la misma vez Esto es algo de mujer Como que Me estoy convirtiendo En una mujer Y el momento que yo diga Que sí Me convierto en mujer Eso fue como que Ese sentimiento Y nada Y ahí te dije que sí Tú me dijiste el speech Ahí me diste break de hablar Y ahí fue que yo Entré en mi speech Te di mi speech Que ya ni me recuerdo De una palabra De lo que dije Porque lo dije del corazón Lo quería decir del corazón Claro No quería que fuese robótico Y te quedó bello Yo creo que sí De las cosas que tú dijiste Que me gustaron mucho No lo voy a decir perfecto Pero era como que Hemos pasado por las buenas Hemos pasado por las malas Como que Tú diste algo de Que se sintió bien real Que se sintió como que Bien de nuestra relación Y de lo que habíamos También vivido En los últimos En el último año Y Finalmente pues me dices que sí Ese momento estuvo bien bonito Nos damos un besito Y ahí ya todo el mundo Ya oficialmente Estamos todos juntos En el plan Porque ya tú estás enterada Ya estamos todos celebrando Mamá había traído Unas botellas de champán Las descolchamos Ahí entra la fotógrafa Eso fue un momento cómico Cuando te diste cuenta Que la fotógrafa Está ahí tirándote fotos Y Hicimos una sesión de fotos Por una hora Sí Celebramos Descolchamos champán Nos lo servimos La tipa nos tiró fotos Fotos familiares Fotos en pareja Mi hermanito estaba Vamos a hablar de mi hermanito Por favor Tu hermanito estaba en demonio Yo tengo un hermanito De 10 años 11 11 10 10 No ha cumplido los 11 Ha cumplido 11 ahora Pero te tengo que decir Que estos 10 Me han durado como 2 décadas Porque yo siento que llevo diciendo Que él tiene 10 años Hace como 5 años Él estaba molesto Él estaba tan molesto Estaba molesto Él estaba bien molesto Porque él fue el único Que no sabía De antemano Él estaba indignado Tú no me preguntaste Todo el mundo sabía Y yo no Yo me recuerdo Cuando él dice Ustedes me faltaron el respeto Así que les va a faltar El respeto a ustedes Tirándoles bolas de nieve Sí, nosotros en el medio Del momento más lindo De nuestra vida Y tu hermanito Tirándonos bolas de nieve En la cara Y yo Mira, a mí lo que me estuvo gracioso Él Gracias A mí lo que me estuvo gracioso Él Bésalo Ay, como hiciste En esa película Y yo Estas cosas no se dicen En este momento El momento más lindo De nuestras vidas Estuvo como interrumpido Un par de veces Pero eso es parte de Es parte de Eso es parte del fondo Y lo cómico fue En el aeropuerto él Porque tú me partiste Los headphones En el avión Fue sin querer Los beats Ajá Y cuando llegamos a Denver Que él te dice Ah, pues tú le partiste Los headphones Ahora le debes Un compromiso Y él no sabía nada Eso fue el día antes Eso fue el día que llegamos Que estábamos Porque Porque mi hermanito Llevaba como insistentemente Como que When are you gonna get married Cuando se van a casar Y cuando va Y cuando iba a tener Un nefi Como que Y cuando iba a tener Un sobrino Eso llevaba definitivamente Como que Pushing it también Él quiere Él quería matrimonio ya Y nada Y cuando dijo eso El día antes Yo ni lo pensé tampoco Fue como que Él lo dijo Y sin saberlo Y qué bueno que No lo sabía también Pero fue Pero nada Fue perfecto el momento En verdad Fue espectacular El paisaje Nos tocaron unos días Súper soleados O sea Bello Todo el mundo estaba De buen ánimo O sea La fotógrafa Tiró unas fotos Salvajes Que después También podemos Hablar de eso Fue Perfecto Nos fuimos a celebrar Después al restaurante Estuvimos una hora Nos tiramos unas fotos Que ella no nos ha enviado todavía Ah no Todavía no Por toda la monta Ella nos envió Unas poquitas Para subir a social media Pero nos falta Enviar todavía El paquete completo De fotos Porque las otras Son más posadas Tipo como de caminando juntos Con la manita Exacto Si estuvimos una hora Por todas partes Que si tírense contra este pino Aquí Bajen para allá Cosas Pero súper chulo Ese momento se sintió Ese momento era como A tu punto Como que no se siente real Uno se siente porque Y uno mismo Que uno es hombre Y pues Los hombres tradicionalmente No pensamos No crecemos soñando Con el matrimonio Ni con comprometernos Ni casarnos Es algo que a todos Nos gustaría hacer Pero no es parte De nuestra formación Y Cuando estás en medio De ese momento Es Te digo Yo creo que Todas las cosas Que me han pasado en la vida Es de las más surreales Es de las más Que te provocan A parar un segundo Y como que Pablo que loco Así que Después de 31 años de vida Yo estoy dentro De este momento Esto está pasando hoy Esto está pasando ahora Es como si te sales De tu cuerpo Y te estás viendo A ti mismo Dentro de la televisión No Y otra cosa Era que yo le decía A Franco Franco Tú tuviste como Semanas Antes De preparación mental Para preguntarme Yo lo estoy procesando Hoy Yo lo estoy procesando En este momento Como que Sí pero nada te prepara Nada te Ok O sea Ya yo sabía Que iba a pasar Pero nada te prepara Para el momento Y como te vas a sentir En el momento Y definitivamente También se sintió Bien surreal Y como que bien Que estaba en un sueño Por el hecho de que También era Alrededor mío Era todo nieve Todo blanco Era como que No estamos ni en Puerto Rico Estamos como que En otra parte del mundo Que es precioso Y lo más bonito también Por lo menos para mí Fue Ese sentimiento después De como que Cuando tomas una decisión Como esa La llevas a cabo Y el sentimiento De después No es más ninguno Que pura felicidad Y como Confirmación De que tomaste La decisión correcta O sea que no hay Cuando no es como que Porque me imagino Que hay gente que le pasa Que de repente Vive en ese momento Y se levantan Al otro día Y es como Ay que diablo El resto de mi vida Estoy seguro Estaré seguro En este caso Fue como que puro Fue una confirmación De como que Sí, era como Pura alegría Era como que Y hasta Yo Pero yo tengo que decir Que yo tuve Definitivamente Todos esos pensamientos También Yo tuve todos los pensamientos Yo tuve todo Porque es que Y yo creo que Es irreal decir Como que Uno se caga Es irreal decir Como que No vas a pensar en eso Son cosas Es una decisión Que por más que es bella Y por más que En el momento Uno no la dice Uno también tiene que Pensarlo Oye Esto es un cambio de vida Estamos hablando De toda mi vida O sea No es un cambio de vida Es un compromiso No, un compromiso Pero es muchas cosas No es solamente una cosa ¿Me entiendes? Es literalmente La puerta a una nueva etapa Sí, pero que lo más difícil O una de las cosas más difíciles Que se nos hace a los seres humanos Es Vivir una vida Comprometido a algo Exacto Mucho menos una persona Claro O sea, lo más fácil en la vida Es cuando uno no tiene ataduras Uno no tiene compromisos con nada No hay consecuencias Y tú te levantas todos los días Puedes hacer lo que te salga el forro Ya sea profesionalmente Personalmente Románticamente No hay repercusiones Pero tú comprometerte Da miedo Y miedo bueno O sea, miedo del bueno Pero da miedo Porque estás topada Haciendo algo Que significa algo Y tengo que decir Que yo sentí ese miedito Pero me sorprendió Hasta a mí misma Que yo no sabía Que iba a tener ese momento No pensé nunca En ese momento Me sorprendió La alegría Que yo sentí Como que la alegría Y esa Sigo diciendo bliss Como que esa Esa alegría espiritual De como que wow Estoy tan bendecida Como que qué loco Que estoy en este momento Y era como que wow Like Ok, entonces Yo que siempre he sido El tipo de mujer Que yo como que digo Como que ay no A mí no me importa el matrimonio Y como que Yo soy Miss Independent Y yo siempre he sido Como que career driven Y todo en mi carrera Bla, bla, bla Me sorprendió a mí Lo alegre que me sentí Como que fue como que Ah, ok Pues maybe sí Soy este tipo de mujer Claro Y maybe sí Soy Sí, deep down Yo llevo soñando con esto Y me alegre Como que el hecho De hasta pensar Como que Uy, en la boda Y cuándo va a ser la boda Y como que Definitivamente esa alegría Fue algo que me sorprendió también Digo, yo creo que sentir alegría Por coincidir con una persona Con la que A la que amas Y con la que eres súper compatible Y con la que quieres pasar El resto de tu vida Y estar alegre por eso Eso es un sentimiento humano Yo no creo que eso Hay un tipo de persona Que se disfruta eso Yo creo que Uno se lo disfruta Particularmente porque Le tocó a uno De una forma correcta ¿Me entiendes? Cualquier persona Que le toque de forma correcta Como nos toca a nosotros Se lo va a disfrutar Porque es humano Claro No, bueno Pero también para mí Porque yo siempre he tenido Como que yo tenía El compromiso contigo ya Energéticamente hablando Sí, pero es distinto Eso es lo que A eso voy Como que yo siempre Ya yo estaba bien contenta contigo Aaron Yo nunca Yo no soy el tipo de persona Que yo digo Tenemos que casarnos Porque ahí entonces Voy a estar comprometida O ahí voy a sentirme Que tú estás comprometida A mí Ya yo me sentía así Ya yo no necesitaba No lo necesitaba ¿Verdad? Pero teniéndola ahora Y con la Es como que Ah, ok Como que se siente Una magia distinta Sí, es que para comprometerte Ya necesitas haber tenido compromiso Claro Que suena redundante O sea, pero es la realidad Pero sí es como Y hasta no sé si a ti te ha pasado Pero en estos días Yo hasta como te veo distinta O sea, como El El aura El O sea, es como que todo Es como un Grado extra Como de seguridad Y de Tengo que decir que sí Y me pasó Me pasó No voy a decir dónde exactamente Pero me pasó En un lugar donde quizás O en un En un escenario donde quizás Yo me hubiese sentido insegurante Y esta vez fue como que Bueno Como que Se va a casar conmigo Como que Definitivamente No tuve ese pensamiento De como que Ah, no tengo que preocuparme Fue weird Fue como que esta sensación De como que quizás Me hubiese puesto celosa Por una muchacha O whatever En algún lugar Pero no tuve ni eso Fue como que No importa No importa El punto es que No importa Yo no he salido de la casa Esta semana Pero no importa Fue algo bien breve Fue algo bien breve Fue algo bien íntimo Y mío Pero que yo misma Sentía hasta el cambio De como que Adentro de mí De mi sistema De como que El compromiso real Claro De como que Me siento más Un poquito hasta más segura Me siento como que Vibro distinto ¿Me sientes? Sí ¿Te sientes? No sé qué falta Por contar Yo creo que ya está Después nos fuimos Para hacer el cuento Largo corto Después nos fuimos A celebrar por la noche Un restaurante Fue una noche Súper especial Nos dimos palos Brincamos Saltamos El resto de la semana La pasamos brutal La dinámica Entre las familias Se dio súper cool Los días Fueron espectaculares La esquiada Estuvo brutal Se sintió como La unión de una familia Esquíamos todas las mañanas Bebimos todas las noches Cocinamos Yo ahora tengo un hermano Y una hermana también Sí, bueno ya Andrea está por ahí Ella me decía Ahora podemos pelear Como hermanas Chacho Están bien en spicy Pero es bien cute Yo creo que definitivamente Son cosas que Que Y es lo que yo siempre Le he dicho a muchas De mis amigas Como que Para mí era bien importante Yo sentirme Y esto es algo que ha pasado Sin querer Pero desde antes De conocerte Para mí era tan importante Que Mi novio O mi Futuro esposo Trayera con él Una familia Que se sintiera Como mi familia Como que eso es tan importante Y el hecho de que Y eso fue antes de conocerte Yo decía como que Para mí es bien importante Yo no solamente Juzgo a la persona Con la que yo estoy Me estoy enamorando Sino como que ¿Quiénes son los papás? Porque los papás Van a ser los abuelitos De mis nenes Como que Sí Y es gran parte de tu vida También porque pues Si tú eres una persona Bien familiar Y tu pareja también Es una persona bien familiar Pues van a pasar Mucho de su tiempo Con su familia Y tú no quieres Tener que pretender 33% de tu tiempo Con tu relación Yendo a casa de los suegros Como que Pretendiendo que te caen bien Cuando en verdad Tal vez son o tóxicos O mala gente O simplemente pues No son tu vibra Y es difícil Full que tú quieres Saber que tienes Ese vaqueo Sí, sí Full Sí Ese vaqueo Todo Yo siempre he dicho Ustedes saben La gente que realmente Conoce nuestra historia Que yo manifesté a Franco Pues definitivamente Todo estaba como que Pim, 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 pim Todo checklist Ok Estoy listo Sí, que son tantas cosas Hasta eso Lo de la lista Todo Pero nada El viaje se dio súper cool Llegamos Ya Hemos empezado a hablar De la boda que queremos El plan no es casarnos este año No, necesitamos tiempo El plan es casarnos Verano ¿Cómo se llama la época que viene Después de verano? Otoño Otoño Verano, otoño Del año que viene El 2025 Lo que hemos hablado Es que nos gustaría una boda Fuera de Puerto Rico Estamos ahora mismo En la etapa de soñar No hemos llevado nada a costo No hemos llevado nada a realidad Pero soñando Nos encantaría casarnos Fuera de Puerto Rico Posiblemente Europa Estamos viendo distintos sitios ¿Quién sabe? Eso lo iremos contando En el camino Nos reunimos Tuvimos una reunión Con una wedding planner No la hemos contratado ni nada Pero eso fue como que Wow, estamos reuniéndonos Con una wedding planner Así que eso todo está Todavía en TVD Y yo doy tantas gracias De que tengo Que tú eres como que Yo definitivamente Cada vez Cada día me doy cuenta Que tú eres perfecto para mí En el sentido de que Ya cuando yo empecé A tener las conversaciones Con la wedding planner Yo estaba Qué overwhelming Como que yo sé Que yo no soy bien Yo no soy buena Organizando cosas Yo no soy Como que estas cosas Y tú y rápido Ok, añádeme al grupo Déjame hablar con ella también Déjame hacer parte Y fue como que Ok Es que yo me di cuenta Que yo estoy pompeado Para planear la boda Tío, es que algo Que me he dado cuenta De ti En tu vejez Tú eres más planificador De lo que yo pensaba antes Venga Porque para los viajes Y eso especialmente Tú te pones O sea, pasas horas En la compu Buscando restaurantes Buscando sitios Donde pueden ir A tres horas queda Uno A unas aguas termales A dos horas queda Snowmobiles Sí, sí Que te gusta eso Es que es bueno Porque yo no soy así Los viajes que nosotros Hemos hecho Que me parece Que todos han sido épicos Y por lo menos Y la gente que ha visto Nuestros videos De los viajes Puede respaldar eso No me quiero echar Todo el crédito a la espalda Pero en gran medida Es que yo planifico bien Todo O sea, para el de Perú A mí me han llegado Más de 300.000 mensajes De personas Preguntándome por la agencia Que yo utilice Para el viaje Y eso Y eso yo planifique Todo en TikTok En Google Sí, sí, sí O sea, que yo a mí Es que el de Perú Lo hicieron cabrón O sea, el de Perú Hicieron lo que tenían que hacer Y el de Costa Rica También lo que pasa Es que ese no lo Documentamos tanto Cuestioné el plan de Perú En el sentido de que Pues ustedes Sí, hacen ejercicio Y eso Y para ese momento No estaban con Carlitos Yo no creo Yo no estaba con Carlitos Tú sí, pero tú no Pero me vivió Como empezando Como tres meses Y había una opción De como dos días Y otra de seis Y yo como que Dios, esta gente Está algaron Y que seis días Aikiando Nunca han hecho esto antes A once mil pies de altura Se van a desmayar allí Pero nada Pues así Hacen el viaje Yo todavía no creo Que eso pasó Y terminó Se vio cabrón Sí, sí, sí Yo creo que eso también Yo creo que eso fue Una buena prueba de amor O sea, a mí no me gusta Viajar sin plan A mí me gusta Todos los días Tampoco es Oye, hay un balance Porque tampoco es uno Tener una agenda De como que a las ocho Aquí, a las diez Aquí, a las doce Aquí Y como que súper estructurada Corre, corre, corre Pero todos los días Por lo menos tener Un evento pilar Como que este es el evento Que va a cargar el día Y lo podemos hacer Con calma Y entonces Alrededor de eso Ya sea un masajito Ya sea Vamos a probar Este restaurante Vamos a caminar Él tiene un poquito De booty en eso O sea, un poquito de Andrea Pero es bien Tienen la misma energía Pero de una manera Bien distinta Sí Porque yo creo que Franco persigue Más experiencias Andrea persigue Más como que cultura Como que comida Bebida Sí Ir para la ciudad Como que menearse Como se menea la gente allí Versus tú A ti no te gusta eso A ti no te encanta Como que sentarse En un restaurante Por dos horas No te importa Y con el tiempo O sea, y siento que Cada viaje que tengo Que gira más Que gira alrededor De como que experiencias Como lo de Perú La caminata Que son cosas Bien vivenciales Cada viaje que pasa Que lo hacemos de esa forma Más me pongo de esa forma Sí Y más difícil se me hace Como que Estar pompeado Para ser Qué sé yo Como que Ah, vamos a comer Y ya Como que me desespero Pero me alegro tanto Porque yo también soy igual Como que yo necesito También la adrenalina Como que la experiencia Vamos a hacer algo cool Como que Y yo creo que Franco Se ha dado cuenta Eso de mí Como que Yo me acordaste una vez Que tú me dijiste Baby, tú para hacerte feliz Lo que hay que hacer es cosas Hay que simplemente Tenerte entretenida Y yo, yes Oye, la clave Todo lo que necesito Es que me entretenga Después que yo estoy entretenida Yo voy a estar feliz siempre La clave del amor Es tratar a tu pareja Como si fuese Dory De la película Finding Nemo Tienes que asumir Que cada hora Cada 60 minutos Ella va a borrar memoria No va a saber quién tú eres Y tú tienes que volverle a enamorar Esa es la clave del amor No todos los días Cada hora Adam Sandler en 50 First Dates Sí, ese es el otro ejemplo Ese es el OG Ese es el OG De hecho, en el viaje Hubo un día Que era como que O un grupo se fue Para las aguas termales Y otro grupo Se fue a hacer snowmobiles Y me sorprendió Que yo me fui a hacer Los snowmobiles En ese es el tipo de persona Que me he convertido Pero tú eres más así, Full Pero no era así No, no, es que en Perú Nos enseñaron Ellos le rezan a las montañas Me imagino Los dioses Es Mountain God Sí, claro, claro Sí, y literalmente En este viaje Yo estaba como que esquiando Y yo, gracias montaña Por este viaje tan hermoso Por la vida Porque me acabo de comprometer Y yo literalmente Bajando por esquiando Y yo, gracias, gracias Fue bien cute Me sentí bien conectada A mí me encanta Convertirme en un alcohólico En las vacaciones Porque es una excusa Perfecta para beber todos los días Porque nadie te va a juzgar Porque estás de vacaciones Ah, tienes un palo A las 11 de la mañana Estoy de vacaciones No, no, y también Otra cosa De la mano de esa En las vacaciones Hay que aprovechar Que puede ser un alcohólico Pero con la energía vacacional No te da el mismo tipo de hangover No, pero es un alcohólico O sea, con buen ritmo Porque no es un alcohólico De sentarse en la misma barra A darse ocho palos Es como que pues Empiezas desde el almuercito Te das dos birritas Después vas para el otro lado Vas para el de tiendas Te metes una barrita Un palito Después planeas Y ahí vas todo el día Honestamente yo quiero Que todos mis fines de semana Sean así Sí, pero es que Es bien difícil Yo me he dado cuenta Que es prácticamente imposible Replicar la energía de vacaciones En un fin de semana Y tengo que decir Porque a tu punto A mí no me dan hangover En las vacaciones Sí Uno está tan pompiado Uno se levanta temprano Y no importa cuánto dormiste No importa cuánto bebiste Es como que ¡Woo! Otro día más Sí Y tengo que decir Que es tanto más rico Cuando es frío Como que beber Es más rico Es como que es frito Eso es como que Una cervecita aquí Como que me caliento Lo mismo se puede decir Por el calor No Claro que sí Una cervecita en el calor Un palito Yo me emborracho más En el calor Pero Volver de un viaje Como este En el cual bebimos Todos los días Porque en los viajes Que nosotros hacemos No bebemos tanto Porque Honest no es tanto De beber en general Y pues A mí no me encanta Beber solo Lo trato Pero pues Si ella no está en el ánimo Maybe me doy una cerveza Y paro Pues volver de un viaje Como este Se me ha hecho Más difícil Un poquito En cuestión de volver A la rutina De ejercicio Porque me siento Literalmente Como un alcohólico Que está saliendo De Respeto a los alcohólicos Obviamente Metafóricamente hablando El contraste de rutina O sea Cuando uno llega De vacaciones Especialmente Un viaje tan cabrón Como ese Uno empieza a pensar Como que Dios lo que fue Qué aburrida es mi vida Como que es martes Pero yo quiero hacer algo ¿Qué pasa? ¿Para dónde vamos hoy? A mí me ha pasado Y uno se empieza a molestar Con la gente De la vida normal De uno Como que Qué aburridos son ustedes Vájense para el carajo Porque no estamos aquí Como que Esquiando En Colorado Se dan las cervezas A las cuatro de la tarde En la montaña Sí, como que Tú me estás hablando De trabajo En serio Yo acabo de llegar De vacaciones Y ya han pasado Como tres semanas Sí, a mí me pasa Que ya yo sabía Que me iba a dar Como que una leve depresión Y no por No depresión Pero the blues You know No sé cómo decir eso Los azules Sí, es como un withdrawal El sentimiento azul No, es que es un withdrawal Emocional Y yo decía Ok, ¿Cómo yo lo voy a combatir? Pues dale, el lunes Rápido Y nosotros llegamos sábado Y yo, pues el lunes Voy al gym Y le voy a dar con todos Y voy a tener mis reuniones De trabajo Y todos vamos a volver A la normalidad Y si me enfoco En hacer cosas Pues no me voy a deprimir Y ya para el miércoles Estaba Necesito un día Necesito un día Para como que De verdad Sentir este sentimiento De como que Porque literalmente Fue tan El hype de Primero que nada El viaje Me comprometo O sea Fue un viaje mágico A volver a la rutina Fue como que Ok Como Si quieres que te añade Un poquito más de estrés Según Gariby Ya pasó 15% del año Ay ¿Qué has hecho? Es verdad ¿Qué has hecho? Yo lo estoy empezando a sentir 15% del año ¿Qué has hecho? Esta semana yo pensé Este año ya mismo se acaba Literal ya Cada año como que El tiempo va más rápido Ya en mediados de febrero Pum pim pam Nos fuimos Pero el año ha empezado Bien bueno Sí Bien bueno Sí, hello Hello ¿Cubrimos todo, Upra? ¿O nos faltó algo por cubrir? Por lo menos de lo de matrimonio Sí, a menos que ustedes quieran Haber otra cosa Cubrimos todo No, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevamos? Una hora Una hora, Dios La hora se fue rapidito Se fue rápido Una hora y cinco Yo pensaba que El monólogo de Franco Yo creo que tienen que hacerle Como que zoom in A Franco hablando de zoom in Lo hablé bien aburrido No, no, no Digo es que No estuvo bueno Estuvo bueno Verdad Es que hay que dar los detalles La gente después le gusta Tú eres bien bueno dando detalles Yo siempre que necesito Dar detalles Yo misma Me aburro de mí misma Exacto Ah, espérate ¿Qué? Nosotros Acaba de salir un artículo Del nuevo día ¿Ah, tú vas a salir Para ese momento? Sí Ayer nos entrevistamos Para cuando salga este podcast Ya debe haber salido Yo espero que Yo espero que el artículo Sea bueno Es otra cosa Ok, ok, cuéntanos La decisión de como que Los nervios La fotógrafa me envía la foto Y es como que Hay una cosa entre Una cosa es comprometer ¿No? Ajá Pero al otro día Otra cosa es como que Ok, ahora el mundo Se va a enterar El mundo Como si uno fuese así Tan importante El mundo se va a enterar Que estamos comprometidos Y ese ya es el último paso Como quien dice Porque estás comprometido Internamente Y ahora estás comprometido Externamente La fotógrafa Estábamos en la montaña Y de repente Terminamos de bajar Una corrida Llegamos abajo Y yo me meto en mi teléfono Bebé, me mandaron las fotos Las veo Están todas al garo Bella, yo te doy gracias Tantas O sea, yo te agradezco tanto Que tú hayas contratado A Mountain Martha De verdad Que Mountain Martha Casi nos mete las manos Allí a la familia Sí, es verdad Austin Martha Se molestó con nosotros Porque la familia Boricua al fin Estábamos súper emocionados Éramos que como Doce personas allí Doce familiares Dándole instrucciones a ella Dándole instrucciones a ella Como que No, saca la sortija así Yerly La mano en su cachete Ella le abra esta foto Mira, el sol está para allá All right All right I'm gonna stay with them now If you guys can go to the cars There's a lot going on right now Tu hermanito tirándome bolas de nieve Era como Ella estaba overwhelmed Yo le crucé por al frente del lente En una sin querer O sea, fue un galgarete Sí Pero lo posteamos Y eso es O sea, de todas las cosas Que hemos posteado Esa es O sea Sí, la más viral No, la más especial Es como que Sí O sea, fue como que O sea, una noticia El resto es como que Estoy arrebatado en Walgreens Esto es como que Una noticia Eso fue más importante Que nosotros recreando Gucci Y pues Tuvo una recepción increíble Un montón de comentarios Súper positivos Gracias a todo el mundo Que nos felicitó Y después al otro día Nos levantamos Y el nuevo día Hizo un artículo De como que Franco El que nadie conoce Franco Micheo Compromete a la actriz Y el Nesco El Chado Claro que no Una foto así Yo me meaba De la risa en Twitter Porque yo me metí Y después Tenía como tres comments Debajo Tres replies ¿En Twitter? Ajá En la noticia del nuevo día En Twitter Abajo tenía como Tres replies Y era como ¿Quién carajo son estos dos? Ey, somos famosos Para la gente que nos conoce El nuevo día Hizo un artículo Una reseña De nuestro compromiso Se inventaron Dos o tres cositas Pero aparte de eso Hicieron un trabajo Investigativo brutal Tengo que decir que sí La parte La más que me dio risa Que fue la más La única que se inventaron Que nos murimos De la risa Todo ese día Fue Después de largas horas Esquiando Franco llevó a Your Nest Una montaña En donde la comprometió No esquiamos ese día Ese día cagamos En los pantalones Rositos de esquí Ese día no esquiamos Pero después de largas horas Y Franco esquiando Con maones Como yo cuando Es que cuando yo Era chiquita La primera vez Que nosotros fuimos a esquiar Yo y mi familia Yo tenía como Ocho o once años Una vez Una de las dos Fuimos Con maones Todos esquiando Como jíbaros de Carolina Fuimos para allá Bueno de Puerto Rico Porque qué carajo Tú no sabes A menos que tú Tengas un amigo Que te diga Mira Tienes que ponerte esta ropa Y para ese momento No había Facebook Ni Instagram Ni internet Que te dijera Como que mira Esto es la ropa Fuimos a esquiar De a Colorado Ana Y yo creo que estaba En negativo 30 Una cosa así Estaba súper frío Y nosotros esquiando Con fucking Con fucking maones Y cayéndonos Todos en chumbao Anyway Paréntesis Pero el nuevo día Ahora Ese mismo día Nos escribieron Para hacer un artículo Más profundo Para el día de San Valentín Que ya debe haber salido Y ayer estuvimos En las oficinas del nuevo día En los estudios Nos hicieron una entrevista formal Fuimos a Cicalau Como yo nunca me había Preocupado por vestirme Tanto como para ayer Después hicimos Una sesión de fotos Que se supone Que sean las fotos Que utilizan para el artículo Yo espero que me vea linda ¿Te imaginas que salgamos Como unos culos? Ay, yo espero que me editen bien Pero nada Ya, ¿verdad? Sí Vayan y leganlo El nuevo día Suscríbete Así que sí, vayan para artículos No sé cómo se va a llamar El día de los enamorados Oye, y ahora sí más que nunca Flaca Necesitamos que se suscriban Que comenten Que le den like Y que lo compartan Porque hay que pagar una boda Exacto Necesitamos que Cállate que yo estaba Yo estaba como Yo estaba rápido como No sé cómo compararlo Pero yo decía Diablo Si nos hubiesen dado Un dólar por cada like De estas fotos De nuestro compromiso Hubiésemos tenido ya Treinta mil Cuarenta mil dólares Para nuestra boda Así que Maybe haremos un GoFundMe Para que también Ustedes se sientan Parte de esto Donaciones por ATH móvil Pero si no O mejor todavía Dale like Comenta Suscríbete Compártelo Y Oye, y gracias por todo el apoyo Oye, si llegamos a diez mil ¿Qué va a pasar si llegamos a diez mil likes En el video? Invitamos a No sé Invitamos a uno de ustedes Para la boda Decimos el costo de la saltija Ah, esa está buena Pero de verdad Gracias a todo el mundo Que nos dio Siempre Siempre nos apoyan Siempre nos dan amor Nos abrazan por internet Y en la vida real Así que Gracias por ser parte Del journey De la comuna Seguimos creciendo Corillo Felicidades Felicidades journey Felicidades journey